Muchachita Muchachita loca, muchachita loca, muchachita loca tu bailas mandando bien Oye porque cuando tu bailas te mandando lo haces conmigo y te pegas muy bien Porque cuando tu bailas te mandando lo haces conmigo y te pegas muy bien Pégate, 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 pégate aquí Pégate Pégate, 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 pégate bien ¡Va, amigo! Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Representere el Pondango, lo haces conmigo y te pegas muy bien Porque cuando tú bailas este Pondango, lo haces conmigo y te pegas muy bien Pégate, 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 pégate bien Pégate, 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 pégate bien Pondango, yuyo Muchachita loca, muchachita loca, muchachita loca, tú bailas pandango bien Muchachita loca, mucha, muchachita loca, muchachita loca, tú bailas pandango bien Sí, porque cuando tú bailas este pandango lo haces conmigo y te pegas muy bien Porque cuando, cuando tú bailas este pandango lo haces conmigo y te pegas muy bien Pégate, 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 pégate ¡Ay hombre! ¡Pégate! Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Gracias.